Muy buena, por un lado porque nos deja muchísimos elementos para seguir trabajando y perfeccionando una herramienta que es de democracia, que es de participación directa de los vecinos y que es de construcción conjunta entre el municipio y los vecinos. Hay una lista de... Hoy se vota en la unidad 1, acá estamos en calle España, en la Unión Árabe, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿Qué se vota acá? Se vota una serie de propuestas de obras y de acciones municipales en la zona que han propuesto los mismos vecinos en las sucesivas asambleas que se han realizado. Los vecinos a su vez han, de manera directa, han elegido delegados, esos delegados han ido trabajando y vertebrando todo el procedimiento y hoy estamos acá votando, cada cual viene con su documento, recibe un bono donde está, digamos, una boleta donde él tiene que marcar cuál es lo que elige y están expuestos cuáles son las obras a las que los vecinos en todas las asambleas han definido como prioritarias para su lugar, para su barrio. Bueno, por un lado, hoy se va a hacer el escrutinio de la elección de hoy y se va a calificar quiénes son las más votadas a las menos votadas en una lista progresiva y eso va a ser una propuesta que el propio municipio va a tener que considerar. Mañana se va a votar en la unidad 2, eso va a ser en el Juan L. Ortiz. De 10 de la mañana a 14 horas. La unidad 2 es toda la zona oeste de la ciudad. Pasado mañana, esto es el jueves, en la unidad 3, eso se va a hacer en el Club Argentino Junior y el viernes en el Club Patronato sobre Grela, la unidad 4. Cada unidad, cada zona de la ciudad tiene su listado de obra. La verdad, Víctor, muy contenta porque el municipio de Paraná hacía 10 años que tenía una ordenanza que nunca fue puesta en vigencia, durante 10 años. Y 10 años hoy significan todo un periodo de la Argentina. Entonces, que podamos coronar estos 10 años con la ejecución de una nueva ordenanza que fue la que aprobó el actual Consejo Deliberante por iniciativa de nuestro Ejecutivo y que realmente ha tenido un equipo de gente trabajando fuertemente y de vecinos acompañando. Yo creo que la participación seguramente será creciente, que la herramienta se puede mejorar, pero que le queda al municipio una responsabilidad. Ejecutar las obras que mandan los vecinos.